Existen varias razas de perros poderosas que muchos consideran que podrían vencer animales salvajes, como los lobos. Sin embargo, existe un grupo de animales que están adaptados específicamente para esta tarea. Y esos son los perros guardianes del ganado, que llevan enfrentándose a estos animales literalmente hace miles de años. El pastor de Maremma, o pastor maremano. El orgullo de Italia. Sus orígenes remontan a los perros pastores orientales que emigraron y dieron lugar a diferentes razas individuales en cada zona. Este es un guardián grande, robusto, musculoso, fuerte y valiente. Conocido por su habilidad para proteger a las ovejas y otros animales de los ataques de los depredadores. Como lobos, coyotes y en ocasiones animales más grandes como los osos. Es capaz de repeler a estos animales y se enfrenta a ellos con firmeza. En la actualidad, el pastor de Maremma sigue siendo el perro pastor más habitual y conocido en Italia. El alabai. Conocido también como mazandarani. Es una de las razas más antiguas del mundo. Sus dimensiones y su aspecto lo convierten en un perro capaz de imponer respeto. Se estima que existe desde hace aproximadamente 4.000 años atrás. Por lo general, son muy musculosos y robustos. Y tienen un pelaje bastante espeso que les confiere un aspecto de oso. Esto los hace tolerantes al frío. Ha estado enfrentándose a osos y lobos asiáticos durante milenios. Por lo que está habituado a lidiar con este tipo de animales. El mastín tibetano. Conocido también como el Dogo del Tíbet. Se trata de una raza única. No solo por su antigüedad. Sino por sus características particulares. Y su propensión natural a cuidar de los ganados. Por lo cual, es un excelente guardián. Gracias a su tamaño extraordinario. Existen los perros ornamentales conocidos por su abundante pelaje y gran tamaño. Pero los verdaderos mastines tibetanos arcaicos. Carecen de este pelaje excesivo. Poseen una mordida más fuerte. Y son más inteligentes. Pues deben enfrentarse a animales salvajes muy peligrosos. Entre estos, manadas de lobos. Osos del Himalaya. Y leopardos de las nieves. Lamentablemente, muchos perecen en enfrentamientos con estos animales. El pastor de Anatolia. Originario de Turquía y Asia Menor. Se estima que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Son animales grandes, fuertes y pesados. Se usaron como perros de guerra. Y para la caza mayor. Pero ya desde hace unos siglos atrás. Su función principal ha sido la de guardar a las ovejas. Y protegerlas de su mayor depredador. El lobo. Y en ciertas ocasiones, osos. Son canes muy efectivos en su trabajo. El cual es el de alejar a los depredadores. Por eso no es nada raro que muchas personas crucen a esta raza con otras razas aborígenes. Dando resultado a perros mestizos. Aptos para la guarda del ganado. El pastor mongol Vankar. El antiguo pastor de Vankar. Casi extinto. Hoy en día está regresando por pura necesidad. Durante más de un siglo, los pastores mongoles utilizaron a estos poderosos perros. Para proteger sus rebaños de ovejas de los depredadores. Las cosas dieron un giro definitivo después de la revolución chinai. Cuando las tropas soviéticas ocuparon el territorio mongol. Desde entonces, la población de estos perros fue en declive periódicamente. Hoy en día, los científicos. Están buscando formas de aumentar la población y reintroducirlos en su propósito histórico. La protección de los rebaños. De hecho, desde que empezó su reintroducción. Las muertes de ganado disminuyeron drásticamente. Debido a que los pastores Vankar son excelentes expulsando a los depredadores de las zonas de pastoreo. El Gadi Kuta es un perro de montaña. Parecido al mastín inglés o a un perro Terranova. Se encuentra en el norte de India y en Nepal. Especialmente en el occidente de los Himalayas. Se le conoce también con el nombre de cazador indio de panteras. Aunque en su primer momento se criaba como perro de caza. Su reputación indica que es capaz de repeler el ataque de leopardos de las nieves y de los leopardos de la India. También posee inteligencia suficiente como para cuidar de los rebaños de ovejas y otro tipo de animales. Y si te has dado cuenta. El Gadi Kuta es muy similar al mastín tibetano. Y es porque en realidad son la misma raza. La diferencia es que el Gadi por el ambiente en el cual se desarrolla. Ha adquirido ciertas diferencias morfológicas. Que le ayuda a ahuyentar a los leopardos y otros félidos. El Kangal turco. Famoso y reconocido como el mejor perro guardián. Pertenece a la misma población de razas que los pastores anatólicos. Gracias a sus impresionantes habilidades de guardia. Puede proteger al ganado de los depredadores. De todas las formas y tamaños. Desde lobos, coyotes, osos y otras alimañas. El Kangal se caracteriza por ser independiente, sensible, atento y calmado. Le encanta vivir con su rebaño. Y hace lo posible por defenderlo de cualquier animal agresor. Poseen la mordida más fuerte entre las razas caninas. Y tienen el cuerpo más atlético entre los perros de razas grandes. El Volkodab. Una raza reconocida y muy famosa en las regiones de Asia Central. Se trata de un pastor guardián del ganado de 4.000 años de antigüedad. A menudo considerado como la raza número uno más popular de Rusia. Los nativos del lugar dicen que es mitad oso polar y mitad lobo. Pero con el movimiento de un gato. Los Volkodabs de Asia Central se criaron originalmente para proteger al ganado contra los grandes depredadores. Y es algo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Son tranquilos pero intrépidos. Y son conocidos por defender su posición ante cualquier lobo. No por nada el nombre de Volkodaf. En ruso significa el triturador de lobos. Pero a pesar del poder de estos perros. Solo consiguen enfrentarse a este tipo de animales salvajes. Cuando se encuentran en manada. Y aún así. Muchos llegan a perecer.